Día Internacional de la Enfermería El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, un merecido homenaje a todas las enfermeras del mundo que realiza amnesta labor por toda la humanidad, y a Florence Nictingale, quien nació el 12 de mayo. Considerada la fundadora de la enfermería moderna, el Consejo Internacional de Enfermería se estableció en 1899 y actualmente consta de 130 asociaciones nacionales de enfermeras. La organización es la primera en el mundo en representar a todos los profesionales de la profesión en todo el mundo. Sus objetivos principales incluyen, 1. Brindar servicios de enfermería de alta calidad para la población en general. 2. Ofrecer políticas de salud decisivas en todo el mundo. 3. Darse cuenta del progreso del conocimiento de enfermería. 4. Una mayor y mejor. Presencia de una profesión reconocida y respetada mundialmente. 5. Proporcionar recursos humanos de enfermería. Este día se celebra, dando tu respeto y apoyo a todos los profesionales que desarrollan esta hermosa labor, que ayuda a mejorar las condiciones, en las personas con problemas en la salud. Día Internacional de la Enfermería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!